ay 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 palomita como le vamos a hacer el otro día lo devolaron y me robaron seis mil seis mil guachen 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 lo que les voy a mostrar voy a ver si puedo poner el teléfono para enfrente para que se vea más bien miren como ir en este vato no hola jorge porque no puedo comentar en tus vídeos muy muy compa no yo no le contesté ni siquiera leí el mensaje y luego ridículo ya no sabes qué hacer para llamar la atención ya date por vencido panzón no llegas al pavel ni a los talones gordos chistoso y pone esa risa eso es como lo que les voy a leer sin sentido pues opinan lo contrario tengo varios este si efectivamente el que trabaja tanto no disfruta ni la familia ni nada yo he hecho cosas malas pero malo nunca he sido comenzamos con el tema de el cesto es fácil el amor es caro la pizza llega más rápido que la ambulancia y perder el teléfono es más doloroso que la dignidad la ropa determina el valor de una persona hoy la mentira es una moda la traición es de inteligentes y la pobreza es un defecto curioso curioso mundo pero el que les quería leer es este no por ejemplo dice te decía que elien pérez no sé cómo se pronuncia su nombre si me equivoqué disculpe te decía que efectivamente el que trabaja tanto no disfruta ni a la familia no pues trabaja para que la familia disfrute se pudiera decir hola jorge soy fernando de perú saludos tú si querías de corazón a la gilbertona bendiciones ahora se le ve la gilbertona bendiciones ahora se le ve muy mal a la gilbertona saludos pues no tengo nada que decir de nada malo no nada malo no tengo nada que decir creo que todos en determinado momento hemos actuado mal sin ser mala persona yo he hecho cosas malas pero malo nunca he sido dice lo que voy aquí me van a entender el que trabaja 12 horas por día no vive lo señalamos son señalamientos no vive trabaja nueve horas no va a tener nada en la vida trabaja seis horas que buena vida ese trabaja bien poquillo no trabaja es vago no sirve para nada vives con tus padres eres mantenido tienes dos trabajos robándole lugar al que necesita eres empresario explotador tiende empleado sólo vive para enriquecer a tu jefe funcionario público no hace nada eso tiene algunos vives vives en el alquiler desperdiciando está desperdiciando tu dinero en la renta casa propia no vas a pagar nunca todo tienes auto que es ridículo cómprate una casa mejor no tienes auto como vives sin auto a esta altura de la vida viaja de seguro esa cuotas o o o o o o o si viajas a esa cuota o saca un crédito y anda viajando dice te quedas en casa eres depresivo y eres aburrido dice publicarte una foto es que le gusta mostrarse no publica nada seguro está haciendo algo malo por eso no publica nada soltero nadie lo quiere en una relación a ver cuánto dura gordo ese tiene problemas de salud o va a tener problemas de salud porque está gordo flaco ese tiene problemas de salud está como se dice cuando está noréxico está flaco eres fin y se de seguro se inyecta cosas para que para verse así eres sincero no sabes tratar a la gente educado que falso ese ser dice entonces entiende que en esta vida nada absolutamente nada de lo que hagas va a ser feliz a los otros o quizás algunos o pocos el que te quieren de verdad o quizás algunos o pocos al que te quiere de verdad lo que hagas pues lo agarré de un una publicación del del facebot es que siempre opinamos pues siempre opinamos pero opinamos donde no nos regularmente opinamos donde no nos importa donde no nos importa lo que pase pues el planeta yo no soy tan opinador ni ando ni comento en vídeo ni nada ni ni a fulano ah pues ojalá que le vaya bien que dios lo bendiga en mí que no me olvido cosas así pero no lo espera para nadie es quien soy yo la rompecorazones si así es aunque anda con uno y luego con otro y ya de mí no vas a andar hablando eso no me preparé para leerselo si no me lo hubiera aprendido como cuando exponía en la escuela ya me voy a ir porque porque así es la vida y es hora de dormir yo me toque levanto temprano según y pues a ver qué pasa ahí nos vemos en la próxima no porque dices tienes exceso de peso no porque dices tienes exceso de peso yo tengo exceso de ah pensé que que yo no es que lo que pasa que si alguien tiene exceso de peso no es ese pinche gordo está enfermo luego la gente puede ser muy mendiga aunque estén iguales cuídate mucho de esta bendiga siempre bendiciones para ustedes igualmente feliz cumpleaños en tu cumpleaños gusto saludarte igualmente saludos siempre les digo lo mismo siempre les digo lo mismo pero ya me voy a empezar a conectar más seguido ya sé que siempre les digo que me voy a conectar más seguido y me conecto y me desaparezco como un mes y así pero ya no va a pasar ahora sí me voy a conectar más seguido voy a tratar de conectarme en el rancho pero ya no agarra bien el teléfono bueno ay Toño lo que tenemos con la cibretona tú eres el mero chilo era era se terminó da muchas vueltas tenía otra otra frase guardada yo siempre guardo frases ya voy a guardar todas las frases para leerlas en los videos es cierto lo que dicen y le doy mi palabra es cierto qué cosa qué cosa tome manda saludos a Mexicali Julio Quintana saludos para toda la raza Mexicali especial para mi mi nueva familia de Mexicali que mi otra mi nueva familia mi nueva familia es de Mexicali yo empecé a seguirte por la relación con la cibretona no por pues mucha mucha gente que me pues la mayoría de la gente me conoció por eso por la lo que hacíamos el trabajo que hacíamos vamos donde tengo otra frasecita linda a esto me voy a dedicar aquí aquí para adelante a guardar las frases para leerlas dice respecto del señor con el que está pero nada que ver con lo que nos compartían lo que pasa es que uno debe estar donde uno es prioridad el otro ya les dije en un video uno debe estar donde uno sea prioridad debe uno buscar la manera de nunca hacer plato de segunda mesa y entonces ahí pues ya eso es lo que marca la diferencia pues donde sea prioridad si debe es prioridad ahí ahí es donde uno es prioridad ahí es donde uno es prioridad lo que ya me está dando sueñito dice toño que hoy nos fue verte en los videos del ángel gracias dice por el amor no existe edades me gustaría conocer saludos Toño desde Monterrey Nuevo León saludos a toda la raza de Monterrey María Ángeles a Franco Escamilla según yo tenía más frases pero las debo tener en ese teléfono mejor que yo vivo en Tijuana no camino mis piernas cada rato nomás estoy en cama si pudieras si quisieras ayudarme para comprar ropita revender pago renta la verdad batallo feo no puedo chambear no tengo seguro le echo ganas a Machine pero vendiendo salgo adelante que vende ropa aquí hay muchos seguidores me gusta lo rojo es mi color favorito luego para que le griten cuando anda por la calle no se crea es pura cura en serio ahí nos vemos pues mañana o pasado me busco conectar más temprano cortense bien y buenas noches y que Dios los bendiga no se ve 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 Gracias por ver el video.